Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final del programa pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, la periodista franco-española, corresponsal de Radio Francia Internacional, Silvia Chocar. Bienvenida a esta mesa, como siempre. Gracias por invitarme. John Dingues, profesor de periodismo de la Escuela de Periodismo, justamente de la Universidad de Colombia en Nueva York. Bienvenido también. Gracias. Muni Jansen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta mesa. Muchas gracias. Y la primera noticia, Muni, tiene que ver nuevamente con lo que está ocurriendo en Grecia. Grecia ha pedido un tercer rescate financiero, una tercera tanda de dinero a la troika, es decir, a la Comisión Europea, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Ya desde el año 2010 le habían dado 234 mil millones de euros a Grecia, pero las negociaciones se rompieron porque, entre otras razones, el gobierno de Alexis Tsipras, que se posesionó el 25 de enero, convocó un referendo el pasado domingo, en donde el 61% de los griegos rechazaron las condiciones que imponía la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha pasado desde entonces? Es que los bancos griegos se están quedando sin dinero. Ya prácticamente no hay billetes de 50 euros en los bancos en Grecia, un país que tiene 11 millones de habitantes. Tras ese referendo hubo una reunión ayer en Bruselas entre el señor Tsipras y los otros líderes europeos y le pusieron un ultimátum al gobierno griego, le dijeron que tenía que entregar un plan a ver qué podía ocurrir antes del jueves, es decir, antes de mañana o por tarde en el día de mañana. Se ha especulado si Grecia se va a salir del euro, es decir, va a dejar de tener como moneda única el euro, que circula en 19 países europeos, pero ese fue el ultimátum que les pusieron. Y además habrá una cumbre el fin de semana con los dirigentes de 28 países europeos para ver qué puede ocurrir. Lo cierto del caso es que el gobierno de Grecia, en los últimos minutos, ha presentado finalmente un plan. Y en el plan pasan las siguientes cosas. En primer lugar, el gobierno griego admite que necesita por lo menos 50 mil millones de euros. Está diciendo que lo que está dispuesto a aceptar es un programa completo y no un préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un programa completo puede haber visitas permanentes de los diferentes organismos a ver si Grecia está cumpliendo. Por otro lado, el señor Tsipras ha dicho que está dispuesto a subir el IVA y está dispuesto a recortar las pensiones. Y finalmente, el señor Tsipras había en un comienzo exigido una reestructuración de la deuda, a ver cómo se podía pagar. Y en este caso ya no está hablando de reestructuración de la deuda, sino que ha dicho que quiere conversar sobre ese asunto a partir del otoño, es decir, en septiembre u octubre. La pregunta, después de todas estas explicaciones, ¿se echó para atrás el señor Tsipras? Sin duda. Y se va a dar una paliza política enorme ante los griegos, sobre todo por el tema de las reformas pensionales. Va a haber muchísimos pensionados enojados y sintiéndose completamente traicionados por Tsipras y por su partido, que prometió proteger a los menos favorecidos y prometió ponerle un fin a la austeridad. Es un fracaso político muy grande para Tsipras, pero puede convertirse en una especie de triunfo económico al final, porque ya como están las cosas y tan deterioradas que están las relaciones, un nuevo tono de Tsipras, él también ha dicho por primera vez, que es culpa también de los griegos lo que está sucediendo y no solamente de los bancos, este tono conciliador puede llegar a que se evite la salida de Grecia del euro, porque realmente cuando se plantean los escenarios, el primer escenario obviamente es que Grecia salga en los próximos días del euro, tenga una moneda nueva completamente devaluada y se financie solamente a punta de turismo de los españoles y los italianos que viendo la moneda barata vayan a sus playas durante el verano. No hay ninguna muestra de que esto pueda llegar a ser sostenible, especialmente porque hay serias dudas sobre la capacidad de gobierno del señor Tsipras. La otra es que los bancos colapsen de aquí al final de la semana, que puede suceder, lo cual digamos aceleraría la reunión de los líderes y habría una nueva negociación bajo muchísima presión. Y el tercer escenario que es el que parece en este minuto el más viable es que se sienten a la mesa a negociar con base en lo que ha planteado Tsipras. Ahí lo pusieron contra la pared, lo que ha aceptado, lo que estará obligado a aceptar en este momento es peor de lo que él se negó a aceptar en los últimos días y debe quizás estar arrepentido. Pero creo que dentro de los escenarios que hemos considerado en la última semana, este es el menos grave. Y es que para rematarse y chocarlo en los cajeros automáticos cuando la gente va a retirar dinero, solamente por cada vez que acuden a esos cajeros se les puede entregar 20 euros. Hombre, desde luego eso debe estar poniendo bastante nerviosa a los griegos, que son los que lo sufren día a día. Como comentaba Muni, la verdad que a mí me ha sorprendido la actitud de Tsipras. Primero me sorprendió ayer que después de todo lo que ha ocurrido llegase allí sin el plan ya, sin ya el plan que después ha presentado, que no llegase ya por delante con una propuesta. Y me sorprende que efectivamente haya aceptado cosas que yo personalmente pensé que no iba a hacer. La verdad sea dicha. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la reestructuración de la deuda. En principio, eso parecía incuestionable, que hay que reestructurar esa deuda, porque no se puede pagar, eso es un hecho. En segundo lugar, el tema de la reforma fiscal, a mí eso desde luego me parece lo más sensato, creo que eso sí, de hecho probablemente incluso los griegos piensen que probablemente es necesario hacer una reforma fiscal en Grecia. Y el tercer asunto, que es el tema de las pensiones, yo creo que le puede salir realmente caro, así como comentaba Muni. Aunque también quisiera hacer un pequeño comentario, porque durante todas estas semanas que se ha estado discutiendo el tema de Grecia, hemos escuchado el tema de las pensiones una y otra vez, es que los griegos reciben pensiones, no sé, estratosféricas, como si los pensionistas en Grecia fueran millonarios. Vamos a ver, lo cierto es que el salario, o sea, el salario de la pensión media en Grecia es de 800 euros, son unos 900 dólares. De hecho, en España es mayor, en Francia mucho mayor. Es decir, que tampoco hay que pensar que es que los pensionistas griegos están viviendo por encima de sus posibilidades, frase que también le encanta a la Unión Europea utilizar con respecto a países como Grecia. Yo creo que ha llegado la hora de encontrar una solución en serio, porque lo que está en juego es la idea de Europa y sobre todo la imagen que Europa está dando de sí misma al exterior, que en mi opinión no es muy buena, porque supuestamente es una unión en la que debe haber también solidaridad, apoyo, etc., y tengo mis dudas de que eso sea lo que están transmitiendo. También se habla mucho, John Dinges, del dilema que implica todo esto para Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, para la canciller federal. Angela Merkel encabeza un país de 81 millones de habitantes, que es la locomotora económica de Europa, es de donde sale la mayor parte del dinero. Ha sido criticada incluso por los griegos porque dicen que ella no tiene memoria en el sentido de que a Alemania se le perdonó el 50% de la deuda, algo así como 62 mil millones de dólares de hoy, después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente Grecia le perdonó parte de esa deuda. Pero se habla mucho del dilema para la señora Merkel, porque por una parte mantener a los señores de Grecia dentro de la zona euro, lo cual sería muy costoso para Alemania, y por el otro lado el castigo de los electores que pueden enfurecerse. Y si la señora Merkel dice que no, pues habría que sacar de la Unión Europea, de la zona euro, más bien a los señores de Grecia, y esa sería la debacle y la gran derrota de este proyecto de moneda única, que como hemos dicho tantas veces aquí, no circulaba una moneda así en Europa desde tiempos del Imperio Romano. Bueno, a mí me llama mucho la atención la diferencia en la cobertura hoy entre el país, por ejemplo, y los diarios norteamericanos, que no dieron mucha importancia a la oferta de Simples. Apenas dieron algunos detalles, ni siquiera el detalle que tú habías dado. Comentaron que, bueno, se puso en la mesa algún plan sin detalles, y el demonio está en los detalles, o sea, mostrando mucho escepticismo. Yo sigo creyendo en la actitud de los alemanes, donde dicen comúnmente que el Grexit, la salida de Grecia, tiene 65% de probabilidad. Sigue con el lema de no más euros para Grecia, o sea, la opinión en Alemania es muy, muy, muy negativa para dar un descanse a Grecia. Y yo creo que es con razón. Por el lado de los que quieren una salida. Por ejemplo, Krugman, que es comentarista en el New York Times, que ha mostrado con cifras, es economista, que es prácticamente imposible salir de una crisis así con austeridad, o sea, cortando medidas austeras, porque eso baja tanto el crecimiento económico, recorreco impuestos, etc. El recaudo de impuestos. El recaudo de impuestos. Entonces, es prácticamente imposible aumentar el superávit para pagar a los bancos. Entonces, esa solución no la veo ni en la cosa de Cipres, ni en lo que están diciendo en Alemania, de que bueno, ya basta que salga. Entonces, no creo que estamos frente a una solución. Yo creo que Merkel y Alemania tienen mucho en juego, porque si Grecia va hacia el fracaso estrepitoso, el resto va a echar la culpa a Alemania, porque bueno, digamos que los demás tampoco es que estén diciendo no, no, sí, hay que darle dinero a Grecia sí o sí, de cualquier manera, pero bueno, son un poco más flexibles. Quien realmente es mano dura es Alemania. Entonces, claro, yo creo que Merkel se arriesga, como todo, y si sale mal, le harán responsable a ella de este fracaso. Sin duda. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. John, el Papa Francisco, está de gira por tres países suramericanos. Ha estado en Ecuador, en Guayaquil y en Quito. Ahora va para Bolivia y después estará en Paraguay. Posteriormente vendrá a Estados Unidos en septiembre a hablar ante el Senado y la Cámara. Y Cuba. Y también va a estar en Cuba, por supuesto, país del que hablaremos enseguida. Bueno, en la misa que dio en el Parque Bicentenario en Quito, el Papa dijo, evangelizar es nuestra revolución, dijo Jorge Mario Bergoglio, Papa argentino. Pero además dijo la siguiente frase, dijo que debería haber leyes impulsadas por algunos gobernantes latinoamericanos o por los gobernantes latinoamericanos para que la represión y el control desmedido sean cosas del pasado, que eso quede en el doloroso pasado. Es decir, estaba pidiéndoles a los gobernantes latinoamericanos que no haya ningún tipo de represión. Esto dicho en Ecuador, donde Rafael Correa, el presidente, entre otras cosas, ha sido sumamente duro e injusto, por lo menos con los medios de comunicación, y está además enfrentando una serie de protestas porque hay gente quejándose de un proyecto de ley que piensa grabar las herencias y otro que piensa grabar las plusvalías, pues en cierto modo puede tener nombre propio. Seguramente el Papa se estaba refiriendo a Rafael Correa o seguramente se estaba refiriendo a Nicolás Maduro en Venezuela, aquí no estamos descubriendo nada novedoso. La pregunta es, ¿le harán caso estos gobernantes al Papa? Bueno, se nota que tenemos un Papa latinoamericano, porque es obvio que va a llegar a esos países sin la intención de decir lugares comunes y cosas que pueden quedar bien con todos lados. Yo veo, y yo he viajado bastante a Ecuador en los últimos años y he estudiado bastante a Correa, que el Papa ha tenido una preparación muy buena, muy fina sobre lo que pasa en Ecuador, donde yo lo diría como autoritarismo suave. O sea, no hay gente en la cárcel, pero sí una represión muy fuerte. Y hay, lo que él dice, control desmedido por parte de leyes del gobierno que es mayoritario por el momento. Entonces muestra un entendimiento muy sutil de la situación. Lo que él dice sobre la represión se aplica al pasado también, a los Pinochet, a los Videla, pero también se aplica a los gobiernos autoritarios de ahora, que son de otro índole totalmente. Y él tiene como remedio un camino, que él lo dice explícitamente, que es un espíritu crítico, ahí prensa, inclusión a todo en el país. O sea, la idea de que la mayoría domina a todos los demás, lo que pasa en Ecuador, tampoco está fuera de la cancha. Y, bueno, nuestra fe siempre es revolucionaria. ¿Qué significa eso? Un poco de teología de liberación. Es muy interesante el mensaje del Papa y estoy esperando en todos los países qué es lo que va a decir. Muy bien. Creo que todo lo sobre este viaje tiene un mensaje muy especial. En primer lugar, este mensaje en una región tan rica, en recursos naturales, de proteger el medio ambiente, es casi como no vayan a sucumbir a la tentación de acabar con todos los recursos naturales, porque eso es un peligro para la humanidad. Eso es como un mensaje paraguas que tiene el Papa. Pero también, a diferencia de sus antecesores, todo es distinto. En primer lugar, la agenda. Generalmente los Papas llegan, dan una misa, visitan al presidente, van a un hospital y se van. Este Papa, por ejemplo, en Bolivia va a asistir a una reunión que la llaman la Cumbre Antidavos, que es el World Meeting of Popular Movement, algo así como el movimiento mundial de activistas, donde él no solamente va a hacer una visita de protocolo, sino que va a entrar a hablar con estos personajes. Es algo un poco revolucionario, como decía el profesor Dinges. Por otro lado, ¿dónde viaja? Ahí miraba en los medios que salían las visitas de los dos antecesores. Benedicto hizo 25 viajes internacionales en siete años, bastante, pero gran cantidad de esos viajes eran a Europa. Hizo, por ejemplo, tres viajes a España, tres a Alemania. Juan Pablo II visitó ocho veces Francia, Estados Unidos siete, España cinco, mientras que el Papa Francisco, que lleva menos tiempo, es cierto, ha ido a Asia dos veces. En Europa ha ido a países como Albania y Bosnia, no ha ido tanto a los países más desarrollados. Y en Sudamérica, si bien estuvo en Brasil, ahora ha elegido aquellos países, como hablábamos, de la periferia latinoamericana, que no son necesariamente los que salen más en los periódicos. Y por otro lado, ha reformado su equipo y está prácticamente rodeado de estas periferias de latinoamericanos y de asiáticos y africanos. Es un Papa con un mensaje muy distinto que el peligro que tiene en este momento, en este viaje, es que los líderes latinoamericanos aprovechen ese viaje para reforzarse y no para tratar de reflexionar. Silvia Yoka. Yo creo que la verdad, si hay un Papa que puede cambiar o frenar al menos la tendencia que se estaba dando entre los fieles de la Iglesia Católica en todo el mundo y en América Latina, que era una pérdida progresiva de fieles, yo creo que si hay un Papa que puede cambiar eso, es él, de hecho. Porque yo creo que por primera vez es alguien que llega allí y como estábamos comentando, está con los sectores populares, se sienta a hablar con todo el mundo, con todo tipo de personas, todo tipo de perspectivas políticas, ideológicas, etc. es el Papa que representa la cercanía con el pueblo, el diálogo, con estos tintes también, como comentaba el profesor Dinges, también esos puntos de teología de la liberación que sabe que en América Latina también le va a reportar ciertos beneficios o acercamientos. Así que yo creo que este viaje es muy importante porque yo sí creo que puede cambiar esa tendencia. Un cambio de asunto, John, para hablar de Cuba, país del que mencionamos antes, usted ha estado en Cuba recientemente. Estados Unidos y Cuba han restablecido relaciones diplomáticas según anunció hace pocos días aquí en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y según anunció el régimen cubano en La Habana. Se van a abrir nuevamente embajadas el 20 de julio, una estadounidense en La Habana, una cubana en Washington. Todo esto comenzó cuando el pasado 17 de diciembre tanto Obama como Raúl Castro anunciaron el comienzo de unas conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas que fueron rotas el 3 de enero de 1961 cuando era presidente en Estados Unidos Dwight Eisenhower. Desde entonces han pasado 11 presidentes por la Casa Blanca, incluido Barack Obama. Pero BBC Mundo publica hoy un artículo, en las últimas horas, un artículo acerca de Granma. Granma es no solamente aquel yate en el que en 1956 Fidel Castro con su hermano Raúl Castro y con el Che Guevara navegaron desde México hasta Cuba para dar comienzo a la Revolución Cubana, sino que es el nombre, y a eso me refiero del periódico, del diario oficial del Partido Comunista, que es el periódico que leen los cubanos. Granma fue fundado el 4 de octubre de 1965. Están haciendo un cambio gráfico del periódico, no así un cambio ideológico en el sentido de que recientemente ha habido titulares como por ejemplo Fidel es un fuera de serie o como otro titular que dice legisladores rusos resaltan la primera biografía de Raúl Castro. Usted acaba de estar en Cuba, ha hablado con periodistas de Granma, dice el director de esta publicación, Pelayo Terry Cuervo, que sin embargo piensa que va a hacer algún tipo de modificaciones en Granma. ¿Usted cree que eso va a pasar? ¿O usted cree que habrá relaciones diplomáticas con Estados Unidos y que Granma va a seguir siendo lo mismo de toda la vida? Yo creo que hay que mirar afuera de Granma. En Granma hay cambios chiquititos. Hay una página todos los viernes en que publican opiniones, cartas de los lectores, que critican a la burocracia, que piden más agilidad en las pensiones, cosas chicas, que antes no existían. O sea, eso es importante. El cambio de diseño, bueno, Granma es el diario más fome en el mundo, creo. Es increíble. Entonces, bueno, eso va a ser un cambio importante, pero que no va a significar mucho. Más importante es lo que pasa afuera entre los periodistas, incluso los periodistas que trabajan con Granma. Ellos escriben en otros lugares ahora. Yo estuve en la revista que se llama On Cuba, que se publica, es una compañía de Miami, de cubanos americanos, pero su equipo trabaja en Granma. Y es totalmente una revista cubana. Solo habla de Cuba, pero teóricamente todavía sigue siendo una publicación norteamericana. Es cubana, cubana, lo más cerca que tenemos a una revista independiente en Cuba. Y es crítico, pero no disidente. Entonces, trata de ir por lo que llaman en Cuba la zona gris. No es disidente como Joanes Sánchez, no es oficialista como Granma, pero sí está abriendo el camino a una conversación más dinámica en la sociedad y mucho más interesante como periodismo. Yo creo que los cambios son... Ah, bueno, y los periodistas de Granma escriben en On Cuba y otras publicaciones de esa llamada zona gris. Es muy interesante lo que pasa. Ya regresamos a Cruz de Teresa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. John Político, esta publicación dedicada a la actividad pública en Estados Unidos, trae un artículo hoy donde habla que se va a lanzar como precandidato republicano Scott Walker, el gobernador de Wisconsin aquí en Estados Unidos. Las elecciones son en noviembre del año entrante. Pero Scott Walker no tiene un título universitario, no ha hecho una carrera universitaria. Y señala Político que desde 1901, cuando fue presidente Teodoro Roosevelt, hasta Barack Obama, solamente ha habido un presidente que no fue a la universidad, que fue Harry Truman, el hombre que reemplazó a Franklin Delano Roosevelt cuando murió el 12 de abril de 1945. Truman fue la persona que puso en marcha el plan Marshall justamente para reconstruir Europa. ¿A usted le parece grave que los votantes escojan en las urnas a alguien que no ha ido a la universidad o eso no tiene ninguna importancia? Yo creo que lo importante es primero Walker, ese candidato, tiene problemas más graves que eso, ¿no? Pero él tiene tres años de estudios universitarios en la Universidad de Marquette, que es una de las mejores entre los católicos. Yo creo que en la actualidad hay muy pocos que llegan a candidaturas que no tienen grados universitarios. De los que no tienen grados universitarios como Walker, yo creo que el campo es igual. O sea, sus chances son, no se juzgan por su grado universitario, pero sí por su inteligencia y su grado de liderazgo. Si entienden las cosas y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. 15 segundos. Pues yo he estado mirando que según diferentes estudios entre el 60 o el 70% de los israelenses no tiene diploma universitario, así que bueno, a lo mejor tal vez la gente se siente más identificada con alguien que tampoco lo tiene. Bueno, y ya sí. A mí sí me parece que en este país para aspirar al cargo de presidente debería por lo menos terminar la universidad habiendo opciones múltiples para estudiar. De todas maneras daría parte del 25% de los presidentes que no tienen título universitario en este país, incluyendo Washington y a Lincoln uno de los favoritos, Andrew Jackson, Andrew Johnson y también en las filas latinoamericanas a Mujica, a Maduro y a Evo Morales. Gracias a los tres a ustedes, los espero mañana en Club de Prensa.